Nosotras somos Imasivo, Tribu Morelos, y somos el resultado de la unión de dos tribus que representamos al lugar de la eterna primavera. Su maravilloso clima favoreció que en el pasado se fundaran grandes haciendas cañeras, como lo es nuestra locación, la Hacienda de San Antonio Coahuxtra. Hoy fusionamos esta identidad cultural y nuestra maternidad pintándola de colores, de flores y movimiento, en compañía de los chinelos, danzantes emblemáticos de la región. Como ellos, también nosotras bailamos de alegría por haber encontrado en la maternidad la mejor oportunidad para transformar el mundo. Nuestra tribu está conformada por mujeres empoderadas con diversas profesiones y oficios, comprometidas con su maternidad, honrando a la mujer que somos hoy. Todas con identidades diferentes, pero firmes y sólidas, con una nueva visión de apoyo mutuo, acompañamiento y empatía. La contención de la crianza en tribu es un regalo preciado que queremos transmitirles. Te invitamos a disfrutar al igual que nosotras, agradeciendo y uniendo corazones. Te invitamos a disfrutar al igual que nosotras, agradeciendo y uniendo corazones. Por desearte Lloro Por quererte Por amarte Por desearte Ay, cariño Ay, mi vida Nunca Pero nunca Me abandones Cariñito Nunca Pero nunca Me abandones Cariñito Cariñito Por desearte Lloro Por quererte Por amarte Por desearte Ay, cariño Ay, cariño Ay, mi vida Nunca Nunca Pero nunca Me abandones Me abandones Cariñito Nunca Nunca Pero nunca Me abandones Me abandones Cariñito 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.